bienvenidos trader a su canal global trading en esta mañana tenemos la jornada de los estados unidos el precio la lo que es este la sesión de los estados unidos así que vengan y operen conmigo lo que vamos a hacer primeramente es configurar este indicador este indicador scalper vamos a dejarlo aquí presten mucha atención esta es una configuración diferente está a nivel 2 vamos a colocarlo en nivel 2 para que simplemente nos de la señal de impulso nada más el impulso en compra e impulso en venta tenemos aquí amarillo blanco y los otros none vale para que le quede así tiene que configurar vale vamos aquí y vamos a colocar acá número 2 segundo nivel esto es para que filtre este las operativas como ustedes pueden estar el precio acá estaba en 100 ya va en 400 bueno no le vamos a poner cuidado a eso vamos a ponerle cuidados aquí hay gente que le pone cuidado solamente a las ganancias no vamos a poner cuidado aquí a la configuración porque la clave está en la configuración y en el entrenamiento que usted haga con esta estrategia vamos a jale 2 antes la teníamos en 1 vamos a jale en 2 para que nos filtre que quiere decir en 2 que aquí nos salían unas velas transparentes aquí no vamos a operar solo entramos aquí aquí no le vamos a mover nada para los que no conocen este indicador este indicador nosotros le hemos hecho algunos arreglos para que no nos repinte vale ahora tenemos aquí 3 3 la pueden subir a 5 si quieren y quieren unas velas más grandes tendrían que subirla a 5 entonces la configuración es 2 los colores así como están acá y le vamos a aceptar y nos va a aparecer esto ¿qué vamos a hacer con esto? vamos a trabajar vamos a esperar que en un inicio de tendencia nos dé el color amarillo aquí ya está por salir el color amarillo así que yo voy a colocar una operativa a eso venimos a eso venimos a operar así que ya coloque una operativa aquí bien aquí ya empieza a salir el amarillo colorcito amarillo así entramos y así sucesivamente aquí entramos cerramos cuando ya empiecen a salir las velas las velas de cierre estas velas o sea entramos aquí con el color amarillo al alza entramos aquí con el color blanco con el color blanco este a la baja en venta luego cuando aparezca este o si no por aquí cuando veamos unas dos velas en contra vamos a estar cerrando operativas o aquí cuando ya sale la señal de cierre ¿vale? bien en esta mañana a las 7 de la mañana nosotros esperamos entramos en estas operativas les recomiendo que no operen de esta forma como yo estoy haciendo aquí nosotros operamos por bloques y de hecho les voy a mostrar este vamos a ver si puedo si puedo mostrar que esta es una cuenta real no es una cuenta demo ustedes pueden ver aquí arriba dice cuenta real con el broker HFM y es una cuenta real no dice demo vale vamos a acomodar esto aquí otra vez para que no nos listo ahora ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? entramos a las 7 de la mañana este con esta operativa aquí con esta sesión de 5 cerramos estamos cerrando y aquí volvemos a entrar ahora lo que yo digo que ustedes no hagan es que se pongan a montar montones de operativas no lo hagan esto solamente es para traders institucionales solamente para traders profesionales que se atreven a hacer esto aquí estas son mis operativas del día de hoy como ustedes lo pueden ver yo podría cerrar en estos momentos con 530 dólares aquí está el precio 530 y 520 podría cerrar inmediatamente e irme a hacer mercado o a comprar algunas cosas simplemente que nosotros colocamos por bloques de operaciones pero ustedes no lo hagan solamente con una sola operación que ustedes hagan digamos aquí es suficiente para tener unas buenas ganancias el capital operen a un 2% de su capital no operen más de un 2% por favor o 3% así que simplemente lo que yo les digo es que aparte de esta de que ustedes vean como nosotros estamos montando estas operativas estamos haciendo scalping simplemente cuando aparece el amarillo solo a la alza entramos aquí apareció otro color o el color hueco para que le salgan esos colores transparentes le damos acá y copien esta configuración negro, blanco este cuadrícula no importa lime, lime none y none lime y lime todos estos colores y le van a aceptar para que le aparezcan estas velas que son indecisorias vale entonces tenemos acá nuestras operativas estamos esperando simplemente que aquí nos diera el color amarillo para entrar y cerrar por acá cuando lleguemos una excelente ganancia bien eso era todo por hoy las preguntas en la descripción del video de cómo funciona esta verdadera estrategia estas líneas yo se las coloco estas líneas las encontramos aquí aquí usted le da y las saca para que usted pueda adornar su gráfica ahora bien vamos aquí tenemos dos velas indecisorias todavía ni siquiera ha salido la amarilla estoy esperando la amarilla para montar otras operativas en este punto pero nosotros empezamos a operar aquí mucho más abajo porque tenemos ya calibrada esta tendencia y sabemos que esta tendencia es una tendencia altista y por eso nosotros es que operamos un poquito antes antes de que apareciera la amarilla pero ustedes no lo hagan simplemente esperen la amarilla que con eso es suficiente fíjense esta entrada fenomenal esta otra entrada fenomenal porque digo que este indicador no repinta otras versiones que son muy parecidos a este indicador les va a repintar porque si repintara aquí hubiesen salido una vela blanca o una vela indecisoria y fíjense que no salió ninguna vela indecisoria aquí lo mismo no salió ninguna vela indecisoria cuando da la entrada a la a la a la a la a la compra esta es una entrada segura tenemos dos entradas este indicador es eficiente para operar scalping y si yo les muestro acá tenemos acá que hemos tomado este scalping aquí había un scalping pero a la baja pero me gusta operar más a la alta que a la baja porque es un precio que está digamos que ha perdido valor y el precio siempre cuando se recupera tiene más garantía así que en la descripción del video está el correo si a alguien le interesa esta estrategia este indicador tan solo con este indicador sin menester de colocar más indicadores usted podría estar ganando dinero y hacer un salario diario de 500 dólares como dice aquí como tenemos aquí lo he dejado un poquito para hacer este video pero aquí en un instante voy a estar cerrando estas operativas vale como ustedes pueden ver aquí tenemos otra tendencia alcista un scalping maravilloso y aquí tenemos el inicio del scalping este fue el inicio del scalping con esta mecha con esta mecha luego fíjense aquí no da ninguna amarilla para que ustedes se den de cuenta de la calidad de este indicador aquí empezó el mercado a subir en este punto los traders estaban invirtiendo ahora aquí ya hay unas velas indecisorias fíjense las amarillas todavía no aparecieron hasta que ya la inversión se haya ejecutado se terminaron de ejecutar toda la inversión entonces ahora sí empieza a salir la amarilla que es el inicio de esta operativa vale aquí tenemos las otras operaciones aquí tenemos las otras operaciones aquí teníamos una vela indecisoria una blanca y otra blanca y como nosotros pues tenemos otros cálculos nosotros entramos aquí en este punto pero teníamos que esperar la amarilla estamos esperando la amarilla para volver a entrar vale aquí y fíjense todavía no ha salido la amarilla perdón fíjense en este punto todavía nosotros entramos aquí pero todavía no ha salido la amarilla así que todavía no vamos a entrar en una operativa a la alfa tenemos que esperar una amarilla para entrar pero nosotros entramos porque tenemos mucha seguridad y entramos en este inicio de estas velas aquí así que no hagan eso esperen solamente como aquí que apareció el C de colores amarillos y ahí pueden entrar con más seguridad vale estas son otras operaciones también aquí tenemos un inicio hay que aprender a conocer cada vela qué significa cada vela en este caso para nosotros esta vela con esta mecha por debajo significó una gran compra y nosotros esperamos el color amarillo para empezar a operar aquí salió cerramos aquí y aquí volvimos a entrar cerramos por acá y aquí volvimos a entrar vale es sencillo operar con esta estrategia la estrategia más sencilla de todas si usted está viendo este video usted es un bendecido porque con poco capital usted podría armar un capital y tener su propio trabajo bien alguna pregunta en los comentarios ustedes la pueden hacer así que tenemos aquí simplemente digamos vamos a ver fíjense que aquí también tenemos otra pero aquí no otra divisa pero no hay una claridad creo que aquí ya estuvimos entrando aquí salimos por acá así que tenemos para hoy en mi sección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gráficas este en operativas y no voy a cerrar ahorita voy a dejarlo un poco más apenas aparezcan el amarillo y nos dé un máximo estaríamos cerrando esta sesión estas operativas así que les deseo un buen día les deseo que ustedes sean felices y que sigan en la libertad financiera con su trabajo en lo que es operaciones de trading operaciones en vivo y lo que es sigan en este canal compartan este video ya llegamos a 600 vamos a esperar así y podemos llegar a 1000 para cerrar y bien muy buenos días muy buenas noches para todos voy a seguir muy concentrado acá pero me disculpen y los voy a dejar en la descripción del video instalen este indicador no les dé pereza invertir en un indicador porque eso no es un gasto es una inversión y ustedes podrán entrar en un entrenamiento en una cuenta demo y también empezar a ensayar en una cuenta microcentavos muy buenas noches y muy buenas tardes para todos